Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un prato que me han propuesto mis amigos del canal Asmaría Cocinillas, que consiste en hacer una tarta cuyo ingrediente principal sea la calabaza. Así que no os vayáis que empezamos ya con la receta. Comenzamos desenrollando la masa quebrada con la parte del papel hacia arriba, y una vez extendida la colocamos sobre un molde estilo pie de 26 cm de diámetro lo más centrada posible. Quitamos el papel con cuidado y ajustamos la masa al interior del molde. Apretamos ligeramente con los dedos de manera que quede bien pegada al fondo y a los laterales. Una vez que tengamos el molde forrado con la masa, retiramos el sobrante pasando un cuchillo bien afilado al ras del borde. Antes de echar el relleno, tenemos que pre-hornear la base. Para ello pinchamos el fondo con un tenedor. De esta manera evitaremos que la masa crezca demasiado. Después, para asegurarnos de que mantenga la forma, colocamos un papel para hornear. Y echamos por encima unos puñaditos de garbanzos u otra legumbre para que ejerzan un poco de peso. Los esparcimos bien por toda la superficie para que no queden amontonados y la base se cocina uniformemente. Llevamos el molde al horno que tenemos que tener precalentado a 180º con calor arriba y abajo. Lo colocamos a media altura y horneamos aproximadamente durante 20 minutos, lo justo para que se dore ligeramente y adquiera una textura crujiente. Pasado este tiempo la sacamos y dejamos que enfríe sin quitar los garbanzos para que no se encoja. Mientras tanto vamos a pasar a preparar el relleno. Para ello metemos la calabaza troceada dentro de un bol de cristal resistente al calor. Tapamos con fil de plástico y la cocinamos 12 minutos en el microondas a máxima potencia. Pasado este tiempo lo sacamos y quitamos el plástico con cuidado de no quemarnos con el vapor caliente que desprende. Ahora la chafamos con un tenedor hasta que la tengamos completamente triturada. Si veis que aún está algo dura podéis meterla un par de minutos más al microondas. Cuando ya la tengamos deshecha agregamos la leche condensada, los huevos, el queso crema, la canela, la nuez moscada, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Pasamos todo por la batidora hasta que no quede ningún trozo de calabaza y consigamos una mezcla líquida y homogénea. Cuando ya tengamos el relleno listo retiramos el papel y los garbanzos de la base y lo vertemos hasta llegar al borde. Ahora con cuidado llevamos el molde al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo ponemos a media altura y horneamos durante 35 minutos o hasta que veamos que el relleno haya crecido uniformemente y el borde de la masa quebrada esté dorado. Cuando la tengamos lista la sacamos y dejamos que se enfríe completamente. Cuando ya esté fría la podemos dejar así o decorarla al gusto. Yo le voy a poner unas flores de nata por todo el contorno porque la nata va muy bien con el sabor de esta tarta aunque como he dicho antes esto es opcional. Antes de servir podemos espolvorear un poco de canela al gusto y ya la tendremos lista para comer. Si habéis adoptado la tradición de celebrar Halloween es un postre que no podéis dejar de preparar durante estas fechas porque la calabaza está de temporada. Yo os recomiendo que la hagáis porque tiene un sabor y una textura deliciosa. Bueno chicos, espero que os haya gustado mi tarta. Aquí os dejo el canal de las María Cocinillas para que vayáis a ver su versión. Y también os animo a que os suscribáis porque tienen recetas fabulosas. En la cajita de información os dejo sus redes sociales para que también os sigáis por ahí. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!